¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Resvel, bienvenidos a Top Show. Top Show. Listo para entrar a comer después de haber salido a ejercitarse. Oigan, antes de iniciar quiero ofrecer una disculpa. No había yo podido subir material anteriormente porque tuve un pequeño accidente como ustedes están viendo. Me caí de la bicicleta por estar entrenando a mis perros. Me lastimé el brazo y bueno, un dedo. Pero bueno, eso ya no importa. Lo importante es que ya estamos aquí y que estamos con muchas ganas de presentarles este material que a continuación ustedes van a ver. Yo les recomiendo que se queden hasta el final de todo este video. No es una entrevista como hacemos normalmente. Es más bien como un tipo documental. Tengo la gran oportunidad de presentarles y quiero agradecer, quiero aprovechar el momento para agradecerle al médico veterinario Gerardo Reyes la confianza que ha tenido en mi persona y en mi canal aquí en Top Show para poderles presentar lo que es su día a día en su criadero. Ustedes van a ver un criadero profesional en toda la extensión de la palabra y un criador de la misma calidad. El señor Gerardo Reyes es médico veterinario de profesión. Es manejador profesional ya con muchos años de experiencia. Es criador de esta hermosa raza del Herdel Terrier y por si fuera poco es juez internacional de todas las razas avalado por la FCI. Esto está muy interesante. Este estimado médico veterinario Gerardo Reyes, muchas gracias por la confianza, por permitirme mostrar lo que es tu intimidad desde tu criadero aquí en Top Show. Y van a permanecer aquí el resto del día hasta en la tarde también dependiendo la hora en el... Pero antes de iniciar con este video, quiero agradecer su patrocinio a nuestros amigos de Natural Gourmet. Un excelente alimento para tus mascotas. Mis cachorros y mis perros adultos comen Natural Gourmet. Recuerda que estamos presentes en toda la República Mexicana, en las tiendas Petco y en algunas clínicas veterinarias. Además de que contamos con nuestra línea telefónica exclusiva para criadores. Natural Gourmet. Top Show. Hola Raúl, ¿qué tal? Te mando un abrazo desde aquí de Carolina del Norte y de antemano te agradezco la oportunidad por el espacio que me das para el desarrollo de esta cápsula. Hola amigos de Top Show. Yo soy Gerardo Reyes, creador de la raza Edel Terrier, médico veterinario y juez de todas las razas de la FCI. Pues aquí les voy a hacer una pequeña presentación de mis tres niñas que la verdad estoy muy orgulloso de ellas. Esta es Salma, que fue la que ganó el torneo de campeones este año. El primer lugar, el campeón de campeones de esta noche, el vencedor con 972.50 puntos es para el número 60, el vencedor. ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡Woo! Kate ganó la Guinness Beach en Montgomery en el 2015 y Will lo acaba de ganar a Guinness Beach el año pasado. Gerardo Reyes, who won the Bread by Best in Show here at Montgomery this year. Congratulations, beautiful dog. Esas tres perras me han dado el orgullo, por decirlo así, de haber podido ganar tres veces a Guinness Beach 2015, 2016 y 2018. Les quiero platicar acerca de mi criadero, de mis inicios como criador, como manejador, pero para eso vamos a darles un descanso un poquito a ellas porque va a ser muy difícil platicar con ustedes si están deteniendo a las tres juntas. Estamos aquí ya de regreso y quiero compartir con ustedes mi experiencia como criador, como manejador. En fin, vamos a empezar. Tuve mi primer herden en el año de 1982, que llegó por coincidencia en vida y la verdad llegó para quedarse. Fue un perro muy bonito de peregrí de líneas americanas y posteriormente a los dos años fue cuando nació mi primera cría en 1984. Con ambos perros, tanto el papá como el hijo, tuve mucho éxito y de ahí pues se sucedieron varias experiencias muy bonitas y me empecé a enfocar más a estudiar los peregrís. Era una etapa muy difícil porque no teníamos la tecnología que hay hoy para poder ver líneas. Teníamos que conseguir libros y los libros llegaban demasiado tarde, pero en fin, fue una experiencia muy bonita y creo que gracias a eso seguimos aquí. En el criadero, vamos a hablar de mi criadero. Tengo un número limitado de perros. Tengo solamente 10 corrales, 10 perreras porque no me quiero llenar de perros y llevo un programa de cruces muy estricto. Soy muy exigente conmigo mismo. Mis perros solamente las cruzo dos veces en su vida y principalmente me interesa más la calidad de los perros. O sea, se cruzan después de los dos años, después de que tengan su campeonato terminado, sus pruebas de displasia, que estén libres de displasia. Y los sementales, por lo regular, son mis propios sementales. He traído perros de Europa, un par de ellos que me dieron mucho triunfo, muchas satisfacciones aquí en Estados Unidos. En fin, tengo semen congelado de sus perros, tengo semen congelado de los míos y mis cruzas las programo mucho, por decir, años de dos, tres años antes, por si tengo una camada hoy, me quedo con una hembrita o en fin, tengo ya esa cruza, sé con quién la voy a usar en dos o tres años. Mis perras, como les decía, solamente las llevo a cruzar dos veces en su vida y mis cachorros, la mayoría de mis cachorros se van con un registro limitado. O sea, solamente creo para mí, o sea, no creo para la venta. O sea, obviamente tengo que vender los cachorros que no me quedo. Pero el registro limitado se va, el perro tiene que ser operado, no se pueden reproducir. Y pues para tener un cachorro mío, pues tienen que llenar un largo cuestionario. Entonces, es muy importante para mí saber quiénes se lo van a llevar, dónde van a estar. Y los perros que se quedan de show son únicamente los que yo conservo. Ok, amigos de Top Show, les quiero compartir ahora mi trabajo diario, mi rutina de la mañana a la noche, que prácticamente es trabajar todo el día con los perros. Les voy a mostrar el criadero, las instalaciones, y pues ojalá y lo disfruten. Así que, acompáñenme. Estos son los corrales externos. Ahora mismo acaban de salir en la mañana a partir de las 7 de la mañana. Depende de la estación del año. Este, ellos permanecen afuera mientras yo estoy preparando la comida para que entren a los rones, que son estos, son rones individuales. Se pueden ver, tienen la mitad de concreto y la otra parte de grava. Este es en el caso de cuando llueve, para que no se mojen, no pueden salir a los corrales abiertos, porque hay que proteger la capa de los perros. También la grava hace que se ejerciten, desarrollen mejor masa muscular y tienen mayor, como pueden ver, caminan como si estuvieran en pasto. O sea, no les molesta porque es una grava muy chica y no les corta los cojinetes. Los perros duermen aquí en esta parte en la noche. Ellos acaban de salir ahora para ejercitarse, mientras, como les decía, yo estoy preparando el alimento. Todos tienen su piso falso y utilizo un papel blanco, que eso es muy importante para detectar las perros cuando entran en celo. Todas estas se limpian diario. Y aquí están los corrales internos, que es donde entran los perros a comer y van a permanecer aquí el resto del día hasta en la tarde, también dependiendo la hora en el que, más bien la estación del año. Si atardece más tarde, están más tarde fuera. Y, por ejemplo, ahora que ya es otoño, ya a las 6 de la tarde ya está oscuro. Tengo solamente 10 rones. Tienen todas sus camas para que puedan dormirse y estar protegiéndose del concreto. El concreto es un cemento pulido, pero no muy, muy, muy liso, para que los perros no tengan problemas a la hora de que se les abran los dedos por lo pulido del piso. Tengo aquí una bañera al final, que es la que utilizo en caso de que haya un accidente, que los perros se ensuciaron o algo, pueden bañarse aquí, como pueden ver. Y el mostradón de preparo la comida para que entren. Ahora mismo voy a poner sus platos en cada uno de los corrales y los perros ya están listos para entrar a comer. En la noche los cierro aproximadamente a las 6, 7 de la noche y todos estos, los corrales se limpian. Se pone este cloro al principio y después se limpia con una compresora de agua que hace que limpie bien a fondo. Y bien, amigos, pues aquí ya están los perros listos para entrar a comer después de haber salido a ejercitarse. Entonces vamos a dejarlos entrar porque están desesperados. y después de haber salido a comer. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues aquí ya están todos dentro comiendo que no les tarda pues más de un par de minutos en hacerlo entonces lo que ellos están comiendo pues yo hago una limpieza a recoger el experimento que hicieron en los corrales grandes para mantenerlo limpio. Aquí les voy a hacer una presentación de mis perros ya están ahorita ejercitándose para ir a dormir aquí tenemos a Cassidy, Cassidy es una perra de 5 años aproximadamente ella fue la ganadora de Swifties en la rotativa del 2015 y enseguida tenemos a Maggie, Maggie tiene apenas año y medio y fue la ganadora de los Swifties en Montgomery este año 2019. Súper inquieta, súper inquieta enseguida tenemos a Pulaski que fue el ganador de la raza en Westminster y ahorita está en un break por decirlo así dejándolo que madure un poco más y lo presentaremos en un par de años yo creo. Ya tenemos a Kira, ella está ahorita preparándose como pueden ver está todavía en dos etapas de condicionamiento solamente le faltan tres puntos para su campeonato atrás tenemos a Salma que ella fue la que ganó el torneo de campeones y también fue la ganadora de Winner's Glitch en Montgomery 2016. Enseguida tenemos a Grace que es hermana de Maggie, ella ganó este año en Montgomery la reserva de Winner's Beach y pues eso fue un triunfo muy grande porque apenas es una cachorra, atrás tenemos a Willow que ella fue la ganadora de Winner's Beach en Montgomery 2018. Enseguida tenemos a Ali, una cachorra, está preparándose también todavía no la presento, es hermana completa de Barnum que es este perro que enseguida les presento, el ganador de Montgomery 2018, ganó los Swifties y detrás de él tenemos a Cruz, fue el ganador de los Swifties en Montgomery 2014. y ganó el grupo en el campeonato de las Américas del Caribe. Bueno, como pueden ver ahorita ya están ya más tranquilos porque están listos para para entrar a dormir y pues empezar la noche y mañana a dar a dar más lata porque es lo único que saben hacer. Ok amigos de Top Show pues para despedirnos les presento aquí al Gran Gatsby, fue el ganador de mejor disposición exhibido por el creador en Montgomery y pues ahora lo tenemos ya con una capa más corta preparándolo para el siguiente mes y pues vamos a darle un poquito de entrenamiento. de entrenamiento que se le hace prácticamente una vez a la semana, no los trabajo todo el día. entonces para que lo puedan ver en acción. Ok amigos espero les haya gustado esta cápsula y pues esperamos estar en contacto. Raúl te mando un abrazo nuevamente y pues gracias por todo. Vamos y vamos y vamos. Naturel Gourmet presento. Chau.